Hola, buenas. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Este vídeo es de una caja internacional que es la Cool Beauty. Me da así una caja de cartón y la caja es esta. Es una caja que también viene de Inglaterra y son varios productos que tienen una tarjetita y os he buscado el valor de cada producto y esas cosas para que os hagáis una idea. Ya, tiene también la factura y a ver qué os parece. Os dejaré el enlace abajo en la caja de descripción, ¿vale? Esta es la caja. A ver, voy a colocarla aquí para que sepáis. A ver si se ve así. Así. Ahí. Bueno, viene así, tal cual. Y os enseño. En la caja viene esta tarjetita. Bueno, como siempre ya se me ha caído algo. Bueno, viene esta tarjetita. ¿Dónde vienen los diferentes productos? Os voy a ir enseñando. A ver, lo primero que viene, que me sale, es esta máscara. Es de la marca Glow Recipe y es una máscara de sandía. Es para dormir. Estas máscaras para echarse a la noche y que te la puedes mantener toda la noche echada y no se transfiere luego la máscara a la almohada ni nada. Se absorbe muy bien. Y a ver... Viene así. Dentro de un bote de cristal. Muy chulo. Bueno, muy chulo. Sí, es bonito. Sí, es como si fuera un... 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 Un cubito de hielo. O sea, la forma tiene como de hielo. No de cubito, pero sí el cristal como de hielo. Sleeping mask. Huele muy bien y huele más sandía, sí. Huele muy bien. A ver... Os cuento. Aquí hay que aplicarla 10 minutos. A ver, que lo tengo... Yo aquí he apuntado también. A ver... La máscara que tiene un valor de 20,50 euros. Y nos cuenta que es una máscara especial para... Para la piel irritada e inflamada. Restaura la piel con vitaminas, antioxidantes y aminoácidos. Tiene ácido hialurónico, alfa-hidróxidos refinados y refinadores de poros. Es una máscara a prueba de almohadas y es folia hidrata. Y por lo que he visto en comentarios y así de la gente, como que es una máscara que luego al día siguiente te notas que realmente los poros te los cierran mucho. Y es así. En este tamaño son... ¿Cuántos mililitros? 30 mililitros. Y son 20 euros. 20,50 hemos dicho. Luego, el siguiente producto. Esto, que es una máscara para echarte de estas de papel. De estas máscaras de papel. Es de la marca Pachology. Pachology y es una máscara hidratante. Tete, lleva ácido hialurónico y vitamina B5. A ver... Y esta máscara Flash tiene un precio de... ¿Dónde lo tengo? Aquí, de 8 libras. Aunque la... O sea, todos los precios... O sea, si es... Los he buscado en libras. Ya podéis perdonar, pero en libras está. 8 libras eso. Luego viene... De De Ordinary. Esto, que es Alfa Arbutin al 2% y HA. Es un serum. Así, como siempre, los productos De Ordinary que vienen con su pipeta. Son 30 mililitros. Vienen en el bote de cristal. Ah, bien. Ya. Que todo se me cae, como siempre. Bueno, yo creo que ya tengo que buscar una mesa. Una base más sólida para ahí. Porque vaya... Siempre es un desastre. Bueno. El precio de este... O sea, las características de este producto es... Vale, 7 libras. Y sirve para aclarar la piel. Reduce la producción de melanina. Y tiene también ácido hialurónico. Y hace que la piel se vea más joven y pareja. Muy bien. El siguiente producto es este. Que es de Nars. Y es un producto que sirve para sombra de ojos. Para colorete. A ver... Si puedo sacarlo. A ver... A ver... A ver... El múltiple le llaman. O sea, se llama... Le llaman el múltiple de Nars. Y es... Este tono rosita. Y sirve de colorete. Colorete... ¿Veis? Ahí. Muy suavecito. Y se difumina muy bien. Es en barra. O sea, es en plan como si fuera pomada. Pero se extiende muy bien, ¿eh? Muy rápido se extiende. ¿Veis? Y sirve de colorete. Y sirve de sombras. A ver... A ver... Se llama Nars el múltiple. Y es el tono orgasmo. Son cuatro gramos. A ver... 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 Con... Que tiene brillos dorados. Eso, básicamente. Y se ve muy bien. Y una vez que te lo echas... Da una sensación de polvo. Aunque cuando... O sea, que aquí en el producto está como en barra. Luego cuando lo echas una sensación de polvo. Y es muy agradable. Sí. Ay. Y este tiene un precio de... A ver... Que os diga... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí. De 8,57 libras. Luego... Esta, que es una máscara para el pelo. Que es un... Un... Un tratamiento de rescate. Son 28 gramos. Y es un tratamiento... Una máscara para los pelos secos. A ver... Ah, huele muy bien. Sí, sin más la textura. Ahí veis. Bien. 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 Y esta tiene un precio de 10 libras. Y por último, pero no menos importante, viene esta paleta de Huda Beauty. A ver... A ver... Ahí, a ver si lo podéis ver bien. Y es Topaz Obsession. Así, con su plastiquito. Y es muy chula. Vead los colores. Bonitos. A ver... Uy, este naranja. Qué bonito. Es un naranja, naranja. Como... Sí, naranja, no... Naranja amarillento. Hay otro que es más naranja. ¿Veis ahí? Este otro es más naranja. Este es como un tono teja. Este es más mostaza. Y este es más teja. Pero muy bonito. Este otro con shimmel. ¡Uh, qué bonito! ¡Hala, qué chula! Este otro... El shimmel es más finito. Son los shimmelos, el brillo, las brillantinas. ¿Veis ahí? Se nota diferentes texturas. A ver... Este otro... Que esté en cámara. Estoy viendo que se ve como más... Lila. No, más lila, no. Más... Sí, más lila, más... Pero no. Es también un... Un mostaza. Muy bonito. Son muy chulas. Y este, a ver, un mate. A ver... ¿Con qué dedo lo hago? Este... Este... A ver... Ahí... ¡Mmm, mmm! Muy bonito también. Sí. Muy chulo. Estos son... ¿Cuántos gramos? ¡Mmm, mmm! A ver... ¡Mmm, mmm, mmm! Son nueve sombras de un gramo cada una. Y es muy chula, ¿eh? Muy bonita. Viene imantada. Y el precio de esta paleta es de 25 euros. La broma. Eh... 25 libras. La... Y la caja... Bien. A ver, es cuando ya se ha caído todo. Y la caja tiene un valor de 30 libras. O sea, tiene un precio de 30 libras y el valor de los productos es de 79,07. Y eso. Os dejaré abajo el enlace para la caja y luego un enlace en el que tenéis descuento, ¿vale? Si queréis comprar lo que sea en la página. En la... Y eso. Y hay mogollón de productos. O sea, una cosa. Está de oferta en esta página el calendario de adviento de Felunique. Uno que tenéis el vídeo en el canal y está de... Está de oferta. Y luego hay un montón de productos de oferta. Y eso. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis que para el sorteo queda muy poco, muy poco. Ya somos 98 suscriptores. Ahora mismo que estoy grabando el vídeo hay 98. Y eso. Espero que estéis muy bien. Que os vaya muy bien. Y que disfrutéis de la vida. ¿Vale? Un besazo muy gordo a todos y a todas. Aguri. Chao.